A los 7 años, José Alexander, originario de la colonia Benito Juárez del municipio de San Fernando, Chiapas, se tuvo que enfrentar a un enemigo mortal. Le salió tos, le salió fiebre, y de ese mismo él se empezó a poner palidito, llevé al doctor, le hacen estudio de sangre y pues me dicen, no, tienes que llevarlo al doctor, al hospital, para que le hagan una transfusión de sangre. José Alexander llegó a nuestro hospital hace 6 años con diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, que es de las leucemias más agresivas que hay en el cáncer infantil. Cuando él llegó aquí ya llevaba mes y medio de retraso en el diagnóstico, le hicimos el diagnóstico en una semana aproximadamente a partir de su ingreso al hospital y al día siguiente del diagnóstico estábamos iniciando la quimioterapia. Esta enfermedad fue un golpe muy fuerte también para su familia, quienes tuvieron que reunir todas sus fuerzas para luchar contra el cáncer. Pues fue una experiencia muy triste porque la verdad es una enfermedad que a nadie se le desea a uno. Es una enfermedad que la verdad acaba uno con toda la familia porque prácticamente a veces no hay económicamente, pero tiene que haber, para esa enfermedad tiene que haber. Hasta 8 veces llegó a donar plaquetas y sangre el papá de Alexander, razón por la que se vieron obligados a hacer muchos sacrificios, principalmente en su tiempo y economía. Mi esposo hasta dejó su trabajo para que él estuviera acá con él, porque nos turnábamos, yo de día, él de noche. Ya ve que aquí no dejan pasar otro más familiar que no es papá y mamá. Cuando mi esposo donaba, mi sobrino, mi hermano venían a quedar con él. Pero la verdad fue una situación bastante difícil. Como en toda enfermedad delicada, los primeros meses eran claves. José Alexander luchaba por su vida. En cuanto él llegó aquí, los primeros cuatro meses fueron muy difíciles porque tuvo que estar internado aquí al borde de la muerte, porque se establece una batalla entre la leucemia y la quimioterapia. Ahora nosotros tenemos que apoyarlo y darle terapia de soporte para salir avante en esta guerra, en la cual hay veces que muchos niños se quedan en ella y no logran salir. Se sigue estableciendo la misma batalla, pero nosotros estamos ahí como ángeles guardianes cuidándolo de que ninguna infección o sangrado se lleve a nuestro niño. Y ahorita es cuando vemos nosotros coronados estos esfuerzos. Ellos siempre están acompañados por nosotros hasta el final. Durante las etapas de tratamiento para vencer la leucemia, tanto José Alexander como su familia, así como su personal médico, se comprometieron a no claudicar en una batalla que requería de mucha actitud y disciplina. Completó ocho meses de tratamiento. Afortunadamente tuvo una excelente respuesta a la primera línea de quimioterapia. Y hoy, después de cinco años y medio de vigilancia, lo consideramos curado del cáncer. Finalmente lo hemos dado de alta y es cuando ellos tocan la campana de los supervivientes de niños con cáncer. Hoy fue un día de dicha y mucha felicidad para José Alexander, quien tocó la campana como muestra de júbilo al haber concluido su tratamiento y observación. Todas las personas que estuvieron presentes en su evolución y mejora de salud se emocionaron al verlo plasmar su palma en el Muro de la Esperanza. Fue feliz porque es como que si él volvía a nacer, feliz porque ya es una enfermedad que él ya lo dejó atrás, que ya pasó, ya pasó todo lo más difícil fue porque es muy triste, la verdad es muy triste y él ya está creciendo, ya tiene 13 años, fue monaguillo, se metió a la iglesia, ahorita es antorchista, juega fútbol y ya con esto, ahorita que le dieron de alta, pues ya prácticamente va a ser su vida normal. Yo creo que eso es una alegría que hay ahorita en mi corazón y que no tiene precio. Este día para mí no tiene precio. Doña Celia envió un mensaje a todas las personas que estuvieron al pendiente de su hijo por todo el acompañamiento que recibieron en este arduo proceso. Pues que muchísimas gracias porque ellos nos ayudaron mucho y gracias a Dios yo tuve dos doctores conocidos acá y ellos me ayudaron bastante. A la doctora Mayra le agradezco muchísimo porque ella la verdad estuvo muy constante con eso. A las enfermeras, hubieron enfermeros que lo quisieron muchísimo. Y les agradezco y al hospital. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.